La Corte Suprema ordenó a la productora de la fiesta de Año Nuevo Totoralillo Paradise a indemnizar a sus clientes. La decisión se fundó en quien no cumplió con lo prometido, lo que infringe la ley del consumidor. En nuestro sitio web www.portavosnoticias.cl les contamos que este fallo reafirma que las personas tienen el derecho de alegar cuando un servicio no cumple con lo que ofrece. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando nos vemos enfrentados a una situación de este tipo? Lo conocemos en el informe de Poder Judicial Televisión. Estos fueron parte de los comentarios que reflejaron la molestia de los asistentes a la fiesta de Año Nuevo 2012 en Totoralillo. La venta de entradas prometió a los consumidores seguridad barra VIP y grupos musicales en vivo, pero finalmente el evento no cumplió cabalmente con lo prometido, por lo que en julio de 2016 un fallo unánime de la Corte Suprema ordenó indemnizar a sus asistentes. Nosotros hemos hecho relevancia de que los fallos de la Corte Suprema han significado una mayor protección a los consumidores que ha interpretado correctamente la legislación vigente y ha significado que el cerco se ha ido corriendo gracias a esos fallos. En los antecedentes conocidos en primera instancia por el tercer juzgado civil de Coquimbo se acogió la demanda en defensa del interés colectivo de los consumidores. La empresa proveedora fue condenada al pago de indemnización a todos los usuarios afectados que hayan realizado la denuncia los dos primeros días después del evento. Deben devolverles el dinero correspondiente al valor de la entrada 15 mil o 20 mil pesos. Cuando se trata de demandas que afecten el interés colectivo o difuso de los consumidores, ahí entonces la ley tiene una regulación distinta y autoriza a que sea o el CERNAC o un grupo de consumidores que son 50 mínimo o a los, ¿cómo se llaman? Comités o organizaciones de consumidores que ya están, la CONEDECU creo que se llama, que ya están establecidos digamos, que ya están conformados, constituidos para que puedan interponer las demandas colectivas. De esta manera la justicia chilena marca un precedente en derechos del consumidor. Una demanda colectiva presentada ante los juzgados civiles permite que consumidores con un mismo problema puedan obtener en una sola sentencia una sanción para el proveedor. Los últimos sismos que han afectado a la zona norte y centro del país han despertado el interés por estar preparados para las emergencias. En nuestra página de Facebook les contamos de una capacitación especial realizada a vecinos y estudiantes de las comunas de Colbún y Linares, lo que incluyó un simulacro organizado por la ONEM. El informe es de TV5 de Linares. Con un simulacro ante catástrofes masivas o de emergencias, dirigentes sociales, estudiantes y vecinos se capacitan en Linares, forman parte de los denominados equipos comunitarios de respuesta ante emergencias. El curso para nosotros es muy efectivo porque trabajamos como le decía en labores de voluntariado. Hemos visto también este tipo de casos. Tenemos que prepararnos en caso de algún desastre natural y este tipo de capacitación nos sirve mucho. Esta modalidad de trabajo ante catástrofes fue adaptado desde Estados Unidos por la ONEM. Hemos enseñado busca y rescate superficial, combate de incendios pequeños, triage, psicología de emergencias, a estos dirigentes sociales, a estudiantes y a la comunidad de diferentes comunidades de provincias de Linares, dándoles herramientas para que puedan actuar ante una emergencia. Las primeras 48 horas son de la gente cuando tenemos una gran catástrofe. Primeros auxilios, rescate y combate de incendios formaron parte de la instrucción. Una gran iniciativa de la comuna de Linares para incentivar a la gente a un cuidado humano a cómo reaccionar en un momento de emergencia. Hemos podido capacitar a nuestros dirigentes sociales en temas de emergencia, en cómo reaccionar. Estábamos viendo el ejemplo práctico, recién el ejercicio práctico de cómo reaccionar ante un incendio, cómo ir a trabajar por las mismas brigadas, a quien corresponde una situación y otra, cómo reaccionar. Siempre es bueno estar atentos para poder prevenir. No sabemos cuando una situación de esta índole nos puede golpear, pero es bueno estar capacitados y preparados. 50 personas pertenecientes a las comunas de Colbún y Linares demostraron los conocimientos que asimilaron en esta innovadora propuesta de acción civil. Cerca de 2.000 pequeños con discapacidad disfrutaron de este Día del Niño, de una función gratuita del circo Pastelito y Tachuela Chico. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, puede conocer más sobre este circo inclusivo que desde el año 1978 colabora con la Teletón y que recibe gratuitamente a estos pequeños. Nos cuenta Cintia Lara. Con capacidad completa, la carpa del circo Pastelito y Tachuela Chico recibió a más de 1.800 niños que disfrutaron de una función gratuita para celebrar el Día del Niño. Se trata de un circo inclusivo organizado por Teletón, hasta donde llegaron pequeños de diversas fundaciones. Nosotros queremos mandar un mensaje a todas las familias que hagan valer los derechos del niños. El más importante es el juego y el tiempo de ocio. Jugar, crear, reírse en familia, entre amigos, sumamente importante. Y eso es lo que queremos que este Día del Niño celebremos todos juntos. Entre risas, caras de sorpresa y muchos aplausos, los niños disfrutaron de las acrobacias, música y humor de los siempre divertidos payasos. Increíble. Es muy emocionante estar acá. Me gustó mucho la risa que han sacado. Harta risa. Bien. ¿Y así lo que más me gustaba decirlo? El payaso. ¿Y por qué es el payaso? Porque son graciosos. Me gustaron los personajes. Acá me gustó el show. ¿Qué? Sí. La he pasado súper bien y muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta porque los niños pueden participar y la inclusión que tienen es genial y siempre ha sido tan motivador el circo y Teletón. Gracias. Me parece fantástico esta invitación porque hay muchos niños que no tienen la posibilidad. Uno por sus discapacidades, no tienen acceso y otro porque no tienen cómo tampoco. El circo Pastelito y Tachuela Chicos son embajadores de la Teletón. También colaboran con la fundación desde el año 78. Su carpa está completamente equipada para recibir a niños con discapacidad. La temporada de nosotros está en dos baños para los discapacitados. Tenemos baños para mudadores y tenemos una rampa especialmente para que la gente no suba la escalera. Y el próximo estén, esto te lo lanzo como primicia al Instituto de la Teletón, porque lo que es galería se llama estén. El próximo estén que hagamos va a ser con salida especialmente, mucho más cómoda para los niños discapacitados. La alianza entre Teletón y este circo permite también que en todas sus funciones los niños con discapacidad más un familiar puedan entrar gratis a las funciones. La idea es motivar a los pequeños a salir de sus casas, disfrutar en familia y promover la inclusión. Antes de despedirnos, recuerde que puede revisar nuestro informativo completo en cualquiera de nuestras plataformas en la página web www.portavoznoticias.cl. Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página de Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz Noticias es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Le estamos las gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias. El Asociación Regional de Canales de Televisión 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 de